Y bueno, este lunes 21 de marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó en Palacio Nacional el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez. En donde se ubica el monumento al Benemérito de las Américas, el presidente Peña Nieto depositó una ofrenda floral y llevó a cabo una guardia de honor. Estuvieron el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, y los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Desarrollo Social, entre otros. Además de Enriqueta Obregón de Cortina, tataranieta de Benito Juárez. En el patio de honor, el secretario de Salud, José Narro Robles, fue el único orador. Y resulta absurdo tratar de ocultarlo. Tenemos problemas, pero también lo es, que es mucho lo avanzado. Ahí está la salud como uno de los ejemplos de esa situación. Fallan los que no quieren reconocer nuestros rezagos, pero igual o peor lo hacen quienes sostienen que no se ha progresado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.